Para empezar, ¿cuál es tu nombre y en qué grupo y grado vas? Mi nombre es Víctor Camacho Rayo y voy en el segundo grado Grupo B. Esto de las tortas, ¿tú cuánto tiempo tienes que empezaste a vender y por qué lo hiciste? ¿Cómo te nació la idea? Bueno, empecé a vender hace como aproximadamente un mes y pues la idea me nació porque yo me quiero meter en las clases de inglés y pues mi mamá me dijo que me iba a apoyar, que ella me iba a dar la mitad y aparte pagaba unas clases en matemáticas y me dijo que si yo juntaba la mitad, ella me iba a pagar la otra mitad y pues ya empezó la idea, ella me las hacía y pues así comenzó todo. Aproximadamente, ¿tú nada más ocupabas este trabajo para apoyarte en tus estudios? Porque luego aparte me pedían copias o cosas que salían, luego los profesores me pedían una cartulina, un papel mural, comprar algunas copias, cosas así. Me comentan por ahí algunas personas que te conocen, que vas muy bien en la escuela, tienes un buen promedio, ¿cuáles son tus calificaciones? Mis calificaciones son de 19, más 10 que 9, si quiere lo puedo ir a solicitar con el director, era mentira eso de que por estar vendiendo yo bajaba mis calificaciones, nada que ver. ¿Vaya, eres un alumno de cuadro de honor? Sí, puede ir a checar si quiere. Y después de toda esta atención que te dieron con lo de las tortas que te quitaron, toda la cuestión viral que se hizo, ¿cómo han reaccionado? ¿Te han molestado en la escuela? Pues no, no me han molestado, hay algunos profes que hacen algunos comentarios, pero pues nada. ¿Cómo qué comentarios? ¿Qué maestros? Pues algunos maestros me dicen que ya no venda o cosas así, pero me da igual. Por ahí me comentaron que recibiste por ahí una cuestión de que los maestros eran abogados o algo así. Ajá, algunos maestros me decían que podían demandar a mi abuelo por lo que estaba haciendo, que algunos maestros eran abogados, me empezaron a meter como miedo, pero... ¿El día de ayer tú decidiste vender afuera de la escuela? Sí, porque me prohibieron vender adentro y pues si no puedo vender adentro decidí tomar la iniciativa de vender afuera. ¿Cuántas tortas te vendes en un día? Pues 20, 25. ¿De qué son? De cochinita. ¿Tu mamá te la prepara? Sí, mi mamá se la prepara a las 5 de la mañana y me la prepara y yo las llego a vender. Y bueno, ¿cuál sería el mensaje que le darías a todos los muchachos que quieren emprender algo, que quieren no solamente estudiar, que son buenos estudiantes como tú, pero que quieren hacer más? Pues que pongan, que empiecen con un micronegocio y que lo vayan aumentando, que no les de pena vender, que emprendan, que no lo cierren, que nadie les diga qué pueden hacer y qué no pueden hacer, que no les pongan limitantes y que si no, no se dejen llevar por los comentarios de la gente. Por ahí mucha gente comentaba y de la que hacía opinión sobre tu situación, sobre tu nota, de que pues era loable, de que en lugar de vender drogas o cuestiones ilícitas como hacen muchos jóvenes o como está pasando con mucha parte de la juventud, que se está yendo por un camino equivocado, pues tú estás emprendiendo algo que no hace daño, algo que no lastima y no afecta a nadie. Pues sí, es que, ¿qué prefieren? ¿Que venda droga a que venda torta? Es para ganarme dinero y para no estar haciendo nada malo, yo no le veo nada malo en vender tortas. ¿Qué edad tienes y has pensado que quieres estudiar? Yo tengo 13 años y quiero ser ingeniero, no sé, es como mi sueño. ¿Ingeniero en qué? Ingeniero, no sé, nunca me lo había propuesto, pero ingeniero, no sé. Perfecto. ¿Algo más que quieres agregar, que le quieras decir a los jóvenes, a las personas, a las personas que hacen comentarios negativos sobre ti? Que las personas que hacen comentarios negativos sobre mí, pues les quiero decir que tengan un buen día y que me da igual su comentario, eso sería todo.